Música Porque en lo personal la relación calidad-precio es muy buena y los productos de la marca se pueden adquirir a un precio relativamente económico y dentro del mercado los productos de audio y instrumentos musicales no tienen nada que envidiar de las otras marcas porque cuentan con un sonido muy limpio y muy perfecto. Basado en mi experiencia con la marca, sus productos han cumplido con mis expectativas y necesidades dentro de mi área de trabajo como músico y como productor. Por lo tanto sí recomendaría la marca, en especial a personas que no cuentan con grandes recursos económicos. Yo actualmente utilizo la batería Lexus Nitro Kit. Es una batería electrónica de 8 piezas que cuenta con un muy buen sonido. Además se puede utilizar como controlador MIDI en programas de grabación de audio. Música 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 Música